¿Qué es el proyecto de la UNAD? Para trabajar juntos, para hacer actividades juntos, fomentar proyectos de ambas instituciones en forma conjunta. Bueno, ahora salió la posibilidad de estos talleres virtuales que la UNAD pone a disposición de toda la comunidad. La UNAD es la Universidad Nacional de Arte, con sede en Buenos Aires, está compuesta por siete facultades. Una es el Viejo Conservatorio Nacional de Arte Dramático, que después fue la Escuela Nacional de Arte Dramático. Es hoy la Facultad de Teatro, danzas folclóricas y tango, la de artes plásticas. Bueno, todas las actividades artísticas están reunidas ahí en siete facultades y conforman la Universidad Nacional de Arte. En este caso, si bien el convenio es con toda la UNAD, en este caso se firmó un anexo de ese convenio. Para estos 29 talleres, el día de mañana ya va a comenzar la inscripción a través de la página de Cumelén, cumelén.org.ar. Por toda la provincia van a estar a disposición de... Bueno, nosotros el año pasado se creó una nueva asociación civil que se llama Creer en Red. El Creer está compuesta por 258 localidades de toda la provincia. Así que Cumelén, junto con Creer en Red, se bajó a diferentes comunas, municipios, bibliotecas, ONG de toda la provincia. Bueno, para que llegue la información a la mayor cantidad de gente posible, son cursos que van a comenzar en el mes de agosto y que van a estar durante cuatro meses disponibles. Disponibles una vez por semana, talleres de dos horas de duración. Todos en forma virtual, por supuesto. Son entrenamiento contemporáneo aplicado a las expresiones populares, técnica femenina de tango, bioenergética, guitarra, elongación y alineación, técnica del ballet aplicada al folclore, guitarra-tango, giroquinesis, estilización de la samba, entrenamiento funcional al samba no pé, el samba no pé, el samba con S es la danza brasilera, repertorio del tango, canción contemporáneo, tango entre mujeres, yoga y conciencia corporal, danzas folclóricas del Perú, videodanza, danza contemporánea para bailarines folclóricos, danzas y bailes criollos, fantasía de bombo, malambo y boleadoras, aerófonos del noroeste argentino, canto en canto, preparación física para la danza folclórica y el tango, danza folclórica argentina, danza folclórica boliviana, bombo legüero, guitarra inicial y avanzado, introducción a la filosofía de la liberación, danza folclórica argentina, inicial e intermedio, clínica de samba no pé, iniciación al zapateo folclórico argentino y estructuras del malambo. Pero bueno, en la página de CUMELEN, vuelvo a reiterar, cumelen.org.ar, va a estar una descripción del taller, los días que se realiza, el costo, si bien la UNA es una universidad pública, en este caso son cursos a través de la Secretaría de Extensión Universitaria, por lo cual son cursos que son pagos, no tienen un costo alto, teniendo en cuenta la calidad de docentes, de hecho la UNA es totalmente conocida y reconocida por su calidad en cuanto a la docencia en las diferentes facultades. Hay una pequeña preinscripción, uno se inscribe ahí en la página y bueno, a partir de ahí, la misma página le va a dar las indicaciones de cómo sigue todo ese procedimiento. Sí, son esas oportunidades que se dan. Bueno, en este caso, la UNA venía trabajando en la virtualidad desde hace muchos años, pero bueno, todo este proceso de pandemia le aceleró muchísimo todo ese tema, así que también estamos trabajando para el próximo año en la posibilidad de que alguna de las carreras que ellos tengan puedan bajar al interior del país, en este caso en una modalidad que es semi-virtual, donde el 80% de las materias se cursan en forma virtual, el otro 20%, la idea es que vendrían docentes a un lugar de la región y esto ocurriría cada 20 días aproximadamente, y esos docentes darían una cantidad de horas importantes para tener esa cantidad de horas presenciales que se necesita tener, pero bueno, en eso se está trabajando, sería una tecnicatura en folclore que tiene una duración de tres años, un año más el profesorado y un año más la licenciatura. Pero bueno, esto por ahora es un proyecto, pero bueno, que lo venimos trabajando para ver el año que viene qué factibilidad tiene de hacerse. Agradecemos tu tiempo, gracias por hacer el corte. No, muchas gracias, Cristian. Cuando hagamos lo de teatro, la gente le comentó, Cristian ha sido un gran alumno de teatro, un excelente actor, así que cuando hagamos el convenio con la Facultad de Teatro seguramente se inscribirá Cristian y todo el grupo de amigos, ¿no? Será un gusto. Será un placer retomar la actividad. Gracias, Cristian. Muchas gracias. 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 ¡Gracias!